Muchas bendiciones amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes Orocopo Cáncer del 3 al 9 de abril 2017, parejas en el amor, parejas Júpiter en Libra, expresado por los cielos Certificado por el once de oro, el mago y la perplejidad que ve en pantalla Serán los cielos los que se expresarán directamente para usted Y esas tres cartas deberán de certificarle cada palabra que le dirán los cielos Así como aquel hombre que pescando a la orilla de la playa recibe el ataque de las pirañas Así tú como hombre podrás observar como al intentar conseguir algo más de amor fuera del hogar Intentarás ir a esos lugares nocturnos en donde podrás encontrar damas Que verdaderamente estén interesadas en tu cartera De tal forma que todo el dinero del mundo no te alcanzará para abarcar la necesidad de cada una de ellas Así que después de todo eso podrás sentirte bastante vacío Y el deseo de volver podrá persistir como una adicción negativa Pero será tarde porque simplemente ya no tendrás la misma capacidad adquisitiva para darle rienda suelta a tus deseos Así como aquella dama que es muy oficiosa en el hogar Y cuida a sus hijos Así tú como mujer podrás observar que sientes una estrella brillando para ti desde los cielos Que te permitirá cumplir puntualmente con todas tus actividades Podrás observar a tu pareja algo debilitado en cuanto a su carácter Por lo cual entenderás que está atravesando una etapa de debilidad personal En donde el placer y los vicios forman parte de su cotidianidad Recuerda que podrás sentirte algo molesta y ocultar tu sentimiento no tendrá sentido También entenderás que hablar con él será algo de pérdida de tiempo Por lo cual simplemente decidirás esperar a que él recupere la cordura personal Para continuar avanzando juntos Entendiendo que tus hijos representan lo más importante para ti Cuando se dice así como aquel hombre que pescando a la orilla de la playa es este Que se traslada, que viaja, que se mueva, que se mueve Que va más allá del horizonte del hogar Eso viene representado por el once de oro A la orilla de la playa el ataque de las pirañas Así tú como hombre podrás observar como al intentar conseguir algo más de amor fuera del hogar Intentarás ir a esos lugares nocturnos En donde podrás encontrar damas Que verdaderamente estén interesadas en tu cartera Es decir, en el oro que él lleva en la mano como es en pantalla De tal forma que todo el dinero del mundo no te alcanzará Para abarcar la necesidad de cada una de ellas Así que después de todo eso Podrás sentirte bastante vacío Y el deseo de volver podrá persistir como una adicción negativa Pero será tarde Porque simplemente ya no tendrás la misma capacidad adquisitiva para darle rienda suelta a tus deseos Cuando se dice así como aquella dama que es muy oficiosa Es esta que viene representada por la perplejidad Y la oficiosa, la energía oficiosa se lo trae el mago Muy oficiosa en el hogar y cuida a sus hijos Así tú como mujer Podrás observar que sientes una estrella brillando para ti desde los cielos Esa estrella la trae el mago que ve en pantalla Que te permitirá cumplir puntualmente con tus actividades Podrás observar a tu pareja algo debilitado en cuanto a su carácter Por lo cual entenderás Que está atravesando una etapa de debilidad personal En donde el placer y los vicios forman parte de su cotidianidad Recuerda que podrás sentirte algo molesta Y ocultar tu sentimiento no tendrá sentido También entenderás que hablar con él será algo de pérdida de tiempo Por lo cual simplemente decidirás esperar a que él recupere la cordura personal Para continuar avanzando juntos Entendiendo que tus hijos representan lo más importante para ti De tal forma que tú como mujer tendrás esa capacidad mágica Para entender y valorar lo verdaderamente importante en el hogar Ahora bien, amigas, amigos Me gustaría saber si para usted lo expresado por los cielos Y certificado por la perplejidad El mago o el once de oro Ha representado para usted un momento de certeza Si ha sido así Hágamelo saber en la caja de comentarios del video Para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de certidumbre Recuerden, este es el horóscopo de Enrique Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos